Hola a todos, ¿cómo andan del otro lado? Seguimos en este segmento de entrevistas, notas, que estamos haciendo en estos días que hay que estar en casa. Hoy, en este mano a mano, directo Saladillo Córdoba, con Nahuel Tenaglia. Me parece que ya decir Nahuel Tenaglia, desde hace un tiempo en Saladillo, es identificarlo directamente con la primera división del fútbol argentino, más precisamente en Talleres de Córdoba, pero seguramente Nahuel, a quien agradecemos por haberse brindado, para que la gente que está en sus casas se entretenga, seguramente él va a contar mejor que nadie qué tuvo que pasar, para que hoy tenga este presente exitosísimo, que lo encuentra en Talleres de Córdoba, el equipo de la primera división del fútbol argentino, en un presente bárbaro, Nahuel. Pero no es solo Talleres, ahora vamos a estar repasando su historia junto a él. La ha venido peleando desde Saladillo, luego en Atlanta, la primera vez Metropolitana, para hoy encontrarlo en este presente en Talleres. Hola Nahuel, bienvenido. Y la primera para vos, siempre me gusta hacer esta primero a mí, que me cuentes qué mejor que vos, que nos digas quién es Nahuel Tenaglia. Te dejo presentarte a vos y que también nos cuentes en la primera cómo empezaste a jugar al fútbol en Saladillo, cuáles fueron tus clubes y cómo fue que te fuiste de Saladillo. ¿Quién es Nahuel y cómo fue su paso por el fútbol de Saladillo? Bienvenido. Bueno, primero que nada te quiero agradecer por tenerme en cuenta para esta entrevista. La verdad que pese al momento delicado que estamos pasando, es muy divertido hacer algo así, así que te agradezco mucho por la invitación. Bueno, ¿quién es Nahuel Tenaglia? Nahuel Tenaglia es un chico de barrio, de ciudad, de pueblo, que bueno, tuvo que dejar muchas cosas de lado para que se cumplieran sus sueños. La verdad que tuve que luchar y sacrificarme mucho para hoy en día estar donde estoy. Ya si empiezo a contar desde chiquito, donde empezó a gustarme mucho el fútbol, de tener ese sueño de llegar a la primera división, que fue en la Escuela del Vasco La Articochea. Después, bueno, a los siete años pasé a Argentinos, ahí estuve hasta los 10, 11 años, que tuve la suerte de irme a probar a Boca, de quedar. Bueno, ese fue un paso muy lindo en mi vida. Hoy en día tengo compañeros que tenía en el club, que son Juancito Comar, Pochettino, Cubitas, esas son las cosas lindas que también te deja el fútbol. Pero también tuve la parte fea cuando me dejaron libre. En ese momento no quería saber más nada con jugar al fútbol, porque yo soy hincha de Boca y la verdad que me dolió mucho. Estuve un tiempo sin jugar porque ya no le encontraba la diversión, lo lindo que tiene el fútbol, pero bueno, ahí mi papá me dijo que lo siguiera haciendo, que yo iba a llegar a jugar en primera si me lo proponía. Y bueno, gracias al sacrificio de él, de toda mi familia y bueno, mío también, porque tuve que dejar a mis amigos, a mi familia para irme a Buenos Aires. La verdad que estoy muy contento de eso porque gracias a Dios lo pude lograr. Muy bien, Nahue, hecha la presentación. Ahora sí nos vamos a meter ya en el terreno que más le gusta a la gente, la que de contar anécdotas, de contar cómo se fueron dando las cosas y demás. Vamos a ir por orden cronológico, Nahue. Nos contaste cómo fue tu inicio en Saladillo y demás, quién sos vos. Ahora te voy a preguntar Atlanta. ¿Quién fue el bohemio en tu vida? ¿Quién fue Atlanta para el presente que estás teniendo hoy? Recordemos que yo en la época que vos estabas a punto de debutar, o debutaste, ya jugaste algunos partidos, que fue en el 2016, vos lo vas a confirmar ahora si no me equivoco, yo estaba relatando en una radio en Capital y relaté mucho la ascenso esa primera vez, me ha tocado partidos que has estado en el banco, y después también me tocó relatar la final, el día que Atlanta pierde la ascenso con Flandria, un partido disputadísimo que pierde la ascenso nacional B, vos eras parte de ese plantel, por ahí al otro año empezaste a tener más continuidad en el 2016 titular. ¿Qué importancia tuvo Atlanta en tu vida, Nahue? Y por eso es una buena pregunta para los pibes que empiezan y que escuchen, que no es todo ir directo a lo grande, como por ahí un club de la primera B, del nacional B, mismo de la C hoy, que se televisa, que tiene un montón de repercusión y llegada con todo lo que ha explotado los medios, ¿cómo puede ser el gran salto para que a vos te esté pasando lo que te pasa hoy? Contanos tu historia en Atlanta. Bueno, la verdad que Atlanta es en mi vida y en mi carrera futbolística el primer paso y el más lindo de todos, porque bueno, gracias a eso pude llegar a cumplir mi sueño de jugar en la primera división del fútbol argentino, no fue fácil porque bueno, venía de las inferiores, de a poco me tuve que ir ganando mi lugar. Bueno, esa final que decís vos contra Flandria, yo estaba en el plantel pero bueno, no había sumado minutos, no he ido nunca al banco, pero bueno, después de ese partido se fue a Nío Alvigieri, vino Fernando Ruiz, que bueno, es un técnico que me tuvo muchísimo en cuenta, me hizo jugar mi primer partido de titular y oficial, el 26 de diciembre de 2016 contra San Telmo, y bueno, después de ahí vinieron muchas cosas lindas, vino mi representante, bueno, el casi pasa a Temperley, el pasa a Talleres, así que bueno, como dije al principio, Atlanta en mi vida, la verdad que es muchísimo, porque gracias a ese club, hoy en día estoy donde estoy. Nahue, muy bien, perfecto, después de contarnos de Atlanta, vamos a ir a lo... te vas a Talleres, en este igual te voy a hacer dos preguntas en este mismo bloque, sería. La primera, contanos, vos estuviste a punto de firmar en Temperley, la he escuchado en alguna entrevista que has hecho, pero contala acá a la gente de Saladillo, vos estuviste a punto de firmar en Temperley, pero me parece que ya hasta te daban como refuerzo a Temperley los medios grandes, y después apareció Talleres, al final, que es donde terminaste yéndote en esa temporada que fuiste para el tallerín, contanos eso, ¿cómo se dio? Y ya hablando de Talleres, ¿qué es para un pibe que cuando estaba en Saladillo soñaba con el fútbol grande, miraba jugar al Cholo Viñazú en el Independiente Campeón del Toro Gallego, miraba los clásicos de Córdoba con 50.000, 60.000 personas, cancha llena, ¿qué fue para vos llegar a ese mundo? Que es donde creo yo que hace el click que te cambia el mundo y que decís, la pucha, mirá donde estoy. ¿Qué fue llegar a Talleres al poco tiempo que llegaste a empezar a tener minutos por la lesión de Godoy, jugar un clásico contra Belgrano a una cancha totalmente llena, jugar Copa Libertadores, jugar con River en el Monumental, jugar con Boca a la Bombonera, ¿qué es estar en la elite del fútbol? ¿Cómo fue todo eso? ¿Jugar con tipos como yo les decía hoy del Cholo Viñazú, que es la verdad un referente a nivel nacional, internacional? ¿Cómo fue todo eso, Nahuel? Sí, Agu, bueno, la verdad que mi casi pase a Temple fue uno de los momentos más lindos porque recién estaba empezando a jugar en Atlanta, había jugado 20 partidos, pero también más feo porque a nada de firmar, bueno, me había mandado a mi representante que me arme la valija porque ellos estaban haciendo el pretemporada en Córdoba que me despida de mis compañeros de Atlanta que al otro día salíamos. Bueno, yo ya de la emoción me armé todo rápido y bueno, la tardecita cuando me levanté de la siesta tenía un mensaje que se había caído todo de Temple Day. Fue un golpe muy duro para mí porque bueno, ya tenía la ilusión allá arriba de la vez metropolitana un club de primera, la verdad que era un salto muy grande. Me costó también volver, me dijeron que vaya el otro día a Atlanta y la verdad que no fui porque me sentía muy mal, estaba muy decaído, pero bueno, después me llamó mi representante y me dijo que por ahí iba a salir otra cosa y a los tres días me llamó, me dijo que estaba a talleres para firmar contrato, así que bueno, ese mismo día hicimos todo y al otro día me fui para Córdoba ya directamente a arrancar a entrenar. La verdad que muy contento, una emoción increíble. Igual irme más lejos todavía de lo que estaba fue un poco duro lo primero, pero bueno, después me acostumbré y bueno, creo que hasta hoy es el paso más lindo que me tocó dar por bueno, por todo lo que es talleres, por la gente, por personas como dijiste vos del Cholo Guiñazú que es un gusto de verlo en la televisión a tenerlo de compañero que me dé consejo, la verdad que fue algo hermoso, después bueno, poco a poco fui ganando minutos, me tocó debutar contra Colón, después mi segundo partido que jugaba, pero el primero de titular fue un amistoso contra Belgrano, a cancha llena, la verdad que fue muy lindo y bueno, poco a poco fui ganando minutos, fui ganando confianza y bueno, después como contaste vos tuve la suerte de estar en la bombonera, estar en la cancha de River que son estadios míticos y la verdad que que bueno, estar ahí adentro en el momento por ahí no te das cuenta pero después cuando cuando pensás en frío no lo puedes creer porque son sueños hechos realidad. jugar Libertadores la verdad que fue algo muy lindo, muy hermoso, más contra un club tan grande como el Sao Pablo, más lo que generaba para el club porque después de 20 años volver a entrar a una Copa Internacional y en una Libertadores la gente estaba como loca, nos lo hacía sentir a nosotros, nosotros también sabíamos eso y bueno, nos tocó el Sao Pablo, el gran Sao Pablo y bueno, tuvimos la suerte por lo que es el fútbol, por lo lindo que es todo de ganarles, de dejarlo afuera, de ir allá al Morumbí, bueno, pasamos de ronda allá en Brasil, la verdad que era una alegría inmensa, muchas sensaciones por lo que es todo, por lo que es la Libertadores, por lo que es Sao Pablo, por lo que era para el club, bueno, después perdimos con Palestino, quedamos afuera, pero bueno, esos partidos vividos la verdad que no te lo quita nadie. Muy bien, Naube, la verdad que muy lindos testimonios, entretenidos, la gente que se tiene que quedar en casa, le estamos entreteniendo con este lindo y de vuelta a Saladillo Córdoba sin escalas. Naube, te quedé hace una pregunta bien personal y nunca tuve la chance de hacer una pregunta de este estilo por ahí a una persona que esté jugando en la máxima categoría como lo estás vos hoy. En un momento se rumoreó con que vos podías ser citado para la selección y quiero, nosotros lo vemos desde el lado del tipo que le gusta al fútbol o del lado del periodismo, cómo se empiezan a aparecer rumores, ya le dicen que Atenagia lo están viendo en el programa El Pollo Viñolo dicen eso, en The Ice Sport dicen eso, ¿cómo lo tomás vos? ¿En carne propia? De paso te pregunto, se comunicó y con vos, te dijeron que te están siguiendo cuando se rumoreó lo de la selección o vos, si no, ¿cómo lo tomás? ¿ver en la tele poner Fox y que digan que tu nombre aparece por ahí para defender los valores del seccionado argentino? ¿Cómo se maneja esa ansiedad? ¿Se logra estar tranquilo ahí? Y de paso también te pregunto, Nahue, si obviamente creo que me vas a decir que sí, es un sueño vestir la camiseta de la selección y si tenés algún otro sueño por más que se te nota cómodo en talleres, creo que me vas a decir que estás cómodo en talleres, ¿tu aspiración es dar un salto a otro fútbol? Sí, Agus, bueno, después de los partidos de Libertadores, un partido contra Banfield en el Kempes, bueno, terminó el partido, ganamos nosotros, habíamos hecho un gran partido y justo dio la casualidad de que, bueno, estaba Walter Samuel en la cancha que estaba de ayudante de campo en la selección y, bueno, había dicho que le había gustado mi desempeño, creo que no fue más de eso, bueno, el presidente me había dicho de que Walter Samuel había dicho eso y, bueno, lo traté de manejar tranquilo porque soy chico, más como es esto, esta carrera, por ahí los medios te hacen creer algo que todavía no sos, yo soy muy chico, tengo muchísimas cosas por aprender todavía así que, bueno, lo traté de manejar con la mayor tranquilidad posible porque, bueno, si no, uno por ahí se cree otra cosa y después no termina pasando y a uno lo bajonea, así que, no, lo traté de manejar con la mayor seriedad y tranquilidad posible porque, bueno, habían sido solo unas palabras que me hicieron muy bien, obviamente, pero, bueno, lo traté de manejar muy tranquilo y, sí, obviamente, todo, creo yo que todos los chicos que juegan al fútbol sueñan con vestir la camiseta de la selección, bueno, ganar un mundial como lo hizo el Vasco la Ticochea de nuestra ciudad, así que, bueno, ojalá algún día pueda hacer ese camino. Bueno, Nahue, la verdad que hermosos testimonios, una historia bárbara, me encanta este tipo de preguntas que la gente que hoy está ahí arriba cuente, le pueda contar a la gente, a los chicos que la van a ver muchos a través de las redes sociales en esta entrevista que están en su casa, puedan ver cómo es la historia, cómo hay que pelear para llegar por ahí al lugar donde uno se encuentra se encuentra hoy. Bien, Nahue, agradecerte infinitamente, te dejo que el cierre sea tuyo, yo te doy las gracias en nombre mío y de toda la gente que va seguramente a seguir a través de las redes esta entrevista que hicimos desde Saladillo a Córdoba cada cual en su casa, agradecerte eso y te voy a dejar un desafío, si vos no tenés drama y querés, esto es algo que está arrancando, lo vamos a hacer después, dos desafíos te voy a dejar, mejor dicho. Uno, comprometernos a que esto va a seguir, después voy a hacer notas en persona cuando se pueda después que pase todo esto, seguramente cuando estés en Saladillo que te encuentres en nuestra ciudad comprometerte a hacer una nota mano a mano por ahí en las calles de la ciudad dentro de otro ambiente, eso por un lado y la otra, si después, si vos querés, si te animás y no tenés drama, tirar el nombre de algún jugador que vos tengas contacto que haya sido en Atlanta, de talleres, que ya no está con vos, que no es compañero, que vos tengas buena onda y si podemos hacer una entrevista de esta manera para seguir con los mano a mano todos estos días que la gente tiene que estar adentro, acá al entrevistado le vamos buscando uno más para que no se corte la cadena. Nauwe, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, te deseo lo mejor y que todo lo que vos quieras se te cumpla. Gracias, Nauwe. Bueno, Agus, la verdad que fue un gusto hacer esta nota a distancia con vos, te agradezco mucho por la invitación y obviamente que me encantaría cuando esté en Saladillo hacer un mano a mano en persona cuando se pueda una nota así que la verdad que es muy lindo, la disfruté mucho y bueno, también dejarme agradecer a la gente de Saladillo que siempre me hace el aguante partido a partido me manda mensajes, me manda fuerzas y también a los chicos que bueno, que por ahí la están escuchando y tienen ese miedo de irse a probar a un club que no lo dude, que lo hagan, que bueno, que le metan ganas, que cuando las ganas superan a todas las otras adversidades se pueden lograr los sueños así que bueno, ese es mi mensaje que les doy y también bueno, voy a retar a Marquitos Lambert para que haga esta entrevista que bueno, debe estar igual que yo encerrado, entrenando y bueno, para que se divierta un poco lo invito a hacer esta entrevista.